Dice que desde la superficie terrestre, que la vamos a poner aquí, hay cuatro capas, que son la troposfera, nosotros vivimos en la troposfera, tropo, luego viene la estratosfera, ¿por qué se llama esfera? Porque es una esfera alrededor de la Tierra, la Tierra esférica aproximadamente. Luego viene la mesosfera, y luego viene la ionosfera. ¿Qué es lo más importante sabe de esto? Pues los kilómetros, lo que pilla cada uno más o menos. Dice que la troposfera tiene un espesor de unos 10 kilómetros. O sea, si tú tiras 10 kilómetros andando para arriba, te encuentras al final de la troposfera. Luego está la estratosfera, que mide unos 40 kilómetros, así que aquí me encuentro a 50 kilómetros de altura. O sea, la estratosfera es mucho más ancha que la troposfera. Luego está la mesosfera, que dice que tiene 40 kilómetros más o menos, o sea, que llega hasta los 80. Y luego la siguiente, dice que llega hasta unos 500 kilómetros de altura, que es la ionosfera. ¿Qué pasa en cada una? La troposfera es la cama en contacto con el suelo. Su límite inferior, o los límites se llaman pausa, esto sería la tropopausa. ¡Qué nombre más raro! ¿Qué pasa con la temperatura? Cuanto más alto va, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Que está más caliente o más frío? Más frío. Cuanto más arriba, más frío. Si tú te vas a leverer, pues allí hace un frío que pela. ¿Por qué hace más frío si está más arriba? Tú pensarías, bueno, esto está más cerca del sol. Los rayos del sol darán más, ¿no? Y hará más calor. No, no, los rayos del sol darán en la tierra, la tierra se calienta y el calor que tenemos aquí es porque la tierra y el agua se calientan. Guardan el calor del sol. El aire no guarda el calor del sol. Entonces, cuanto más para abajo vamos, más caliente estamos. Dice que arriba del todo hace 55 grados bajo cero. Y poner dibujito de un avión, porque los aviones pueden ir a 10 kilómetros, un poquito por ahí encima. Entonces, yo os recomiendo... ¿El avión puede llegar hasta la altura? ¿A dónde? Hasta la altura. Llega hasta el límite inferior, pero mucho más arriba, ¿no? No, porque hay muy poca presión y el avión está preparado para aguantar cierta presión. Aunque es estanco, pero... ¿Y qué pasaría si estuviera por ahí? ¿Que se cago? No, el avión es estanco, o sea, el avión está cerrado, por eso tú no puedes abrir la ventana de un avión. Porque la presión dentro es mayor que la presión fuera. ¿Qué pasa en las películas cuando se rompe una ventana de un avión? Porque te queda mucho aire, ¿eh? No, al revés, que como hay menos aire, todo lo que hay dentro del avión, el aire sale para afuera. Rompe las ventanas, rompe los cristales y tú también sales para afuera. Todo. Entonces, cuando monté un avión y dije, ¿puedes abrir la ventanilla para mirar? Y yo quería preguntarme a él, ¿por qué no se puede abrir la ventana? Porque se sale todo el aire, se sale todo. No se puede, quiero decir, no tiene para abrirlo. Bueno, en la estratosfera lo más importante es que está la capa de ozono. ¿Sabéis lo que es la capa de ozono o no? La capa de ozono es una capa. Bueno, y otra cosa que decía la troposfera. Aquí dice que está en 90% del aire. O sea que es mucho más densa que el resto de las capas. Estas capas tienen un aire... Como que allí no se puede respirar. Porque no tienen aire. Si intentas respirar... Te ahogarías. Dice que los rayos ultravioletas que llegan del sol reaccionan con el O2 y forman O3. El O3 es el ozono. Y es el que hace que rebote los rayos ultravioletas. La luz que llega del sol... Tiene luz normal como la que nos llega. Y tiene unos rayos que no son muy buenos que son los rayos ultravioletas. ¿Vale? Si no hubiera capa de ozono llegarían los rayos ultravioletas y nos quemarían directamente. Directamente no, pero vamos, en dos o tres días todo el mundo tendría cánceres de piel y estaría totalmente quemado. En los rayos ultravioletas pasan pero un poquito. Y son los causantes de que si tú te quedas dormido en la playa, te quemes. Entonces cuando vas a la playa te tienen que poner protección. ¿Por qué? Porque si estás muchas horas y te están dando los rayos ultravioletas te afecta mucho la piel. Hay que tener mucho cuidado. Si queréis una cremita os vais a la farmacia Ucero y compréis allí y os da una cremita buenísima. Luego, en la mesosfera la densidad de aire es muy baja. Muy, 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 muy baja. Y la temperatura desciende hasta menos de 100 grados bajo cero. Menos 100 grados bajo cero. O sea, allí te enfrías. Y luego está la ionosfera que es la capa externa. La temperatura es mayor con la altitud. La parte superior se denomina exosfera. No tiene un límite superior. Aquí lo que pasa es que el aire aquí es denso pero cada vez menos denso, menos denso, menos denso. Hasta que llegas al espacio. ¿Qué pasa cuando veis una estrella fugaz? Pues lo que pasa es que los cometas dejan rastro, dejan polvillo en el aire. Y ese polvillo cuando cruza el oxígeno se calienta, se quema y hace... Y se ve una estrella fugaz. Cuando entra en la atmósfera. ¿Vale? ¿Habéis visto los vengadores o no? ¿La de Iron Man? Bueno, una de Iron Man. El tío sube, 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 sube. Y conforme va subiendo, se enfría. ¿Vale? Entonces de esa forma le gana el malote. El malote tiene otro traje más grande y más guay. Pero no tiene esa capacidad de calentarse por dentro. Entonces se enfría. Al enfriarse el hierro se vuelve más quebradizo. Y le hace... Y se lo carga. O sea que para hacer guiones de película he quejado un poquito.